Bueno, pues sí, Jarek está casi al 100% descartado y los demás pues tocados. La verdad es que esta semana no hemos podido entrenar todos juntos ningún día. Están algunos tocados del partido de Champions que tuvimos contra Bamberg, acabaron 3-4 jugadores algo tocados. Pero bueno, creo que harán un esfuerzo para poder jugar el partido contra Murcia. Bueno, pues Goran, pues su llegada viene de haber pasado coronavirus, de haber estado 20 días confinado, de estar un poquito fuera de ritmo. Entonces, pues bueno, aún está un poco débil, como sabéis, si alguien de vosotros ha pasado el coronavirus, sabéis que te deja machacado. Y bueno, estamos intentando poco a poco, con mucho cuidado, recuperarle para ver si llega lo mejor posible a Murcia. ¿La idea es el Kirli ya aportable? No, ahora de momento tenemos 13 jugadores y vamos a estar con ellos y vamos a ir viendo cómo se va desenvolviendo todo. De momento tenemos 13 fichas e iremos viendo cómo va funcionando todo. Bueno, dudas no, no tengo ninguna duda. O sea, hizo un gran partido, hizo una gran rotación, hizo una buena rotación, pero al final perdimos el partido igual. Entonces, lo importante son las victorias y al final, pues que uno juegue bien o mal, si al final el equipo no gana, es algo que queda totalmente en otro plano y secundario. Bueno, mental y anímicamente está claro que no ganar es duro, pero este año está siendo todo muy diferente. Seguramente, seguramente el otro día era un partido que como público hubiera sido a lo mejor otra cara. A veces cuando a lo mejor anímicamente no estás en tu mejor momento, está claro, porque sería esconderlo, sería de estúpidos. Pues la gente siempre te da un empujón, no la tenemos. Bueno, tenemos que convivir con ello. Lo sabíamos desde octubre, desde agosto cuando empezamos y simplemente tenemos que pensar no más allá del siguiente partido, como siempre hemos hecho, pero ahora más que nunca. ¿No ves un poco como partido visado a la Viste y yo que tole a los rivales de la parte de arriba? ¿Ahora este Montero sabe un poco esta etapa? Bueno, yo creo que Murcia realmente es un equipazo. Creo que Murcia es un equipo que está confeccionado para, hecho y suele que ver posición por posición, ¿no? Lima, Cate, Radovic, Dileo por dentro, por fuera Frankkamp, o sea, Stradberry, bueno, yo creo que tienen un equipazo y es un equipo que está hecho para estar seguramente en Copa y en Playoff. Y es un equipo que ha ganado a Baskonia y a Barcelona, ¿no? Entonces, un equipo que está hecho así, pues está seguro que va a competir bien. ¿Y qué opones por el equipo más duro? ¿No es el equipo más duro para el equipo? Bueno, es un equipo que juega duro, que juega muy duro, que juega al límite en cada acción y que tenemos que estar preparados para poder aguantar o igualar el nivel físico, porque si no, pues será, se me antoja difícil el poder competir y seguir a su ritmo. Bueno, el rebote será una de las claves seguramente, ¿no? El rebote será una de las claves que tenemos que controlar mucho porque son el primer equipo de la liga, o son físicos porque van al rebote, porque entran desde fuera, ¿no? Porque a veces puede entrar uno, pues empujando, pero en ese caso entran tres, ¿no? Y tendremos que estar concentrados para intentar controlar el rebote ofensivo. Bueno, nosotros ya llevamos semanas, ¿no? Casi sin tiempo para preparar. Es más importante casi el descanso y la recuperación de los jugadores. Ya te he dicho que no hemos podido entrenar todos, con lo cual es más importante casi la recuperación y llegar bien físicamente, que lo que puedas preparar tácticamente. Intentaremos, claro, está claro que intentaremos hacer algo, pero es complicado. Tenemos que, lo que hay que hacer es jugar bien al baloncesto. Alguien de este partido de ayer, de Vizia, a sus compañeros, ellos ya han empezado a fijarse del partido de ellos de las técnicas, de las antideportivas, de todo ese rollo, de cualquier cosa, como citas, ¿crees que puede condicionar en algo el partido de Vizia? Bueno, me gustaría que no, me gustaría que no. Me gustaría que no condicionara, ¿no?, las declaraciones. Bueno, yo confío plenamente en el arbitraje y en el tiro arbitral que va a venir, en estos y en todos. Creo que seguro que va a haber errores como también los cometo yo, como los cometen los jugadores y seguro que habrá algún error, pero vamos, no espero y estoy casi convencido de que no va a afectar para nada, ¿no?, que al final la honestidad del arbitraje yo creo que siempre es muy alta y no hablamos nosotros, ¿no?, peculiarmente yo, nunca hablo del arbitraje ni para bien ni para mal y tampoco voy a entrar ahora en una guerra, ¿no?, de estas. Simplemente creo que tenemos que hacer nuestro partido y fijarnos en las cosas que sí podemos hacer, que es bien, que es jugar bien al baloncesto, igual a nivel físico, jugar duro, controlar el rebote, estas cosas sí que son cosas que sí podemos controlar y que tenemos que tener bien marcadas para si queremos ser competitivos contra UCA Murcia. Bueno, se escucha todo un poco más, hay algo menos de presión, bueno, está claro que al final lo sufrimos nosotros cuando estás jugando y en un final igualado lo sufre otro equipo, lo sufre el arbitraje, al final somos humanos, ¿no?, lo sufre todo el mundo, no es lo mismo ver una pista con 10.000 personas a favor o en contra que sin público. Pero bueno, yo creo que el arbitraje está siendo correcto, como cada año, bueno, tenemos uno de los mejores arbitrajes y no creo que esto, que el no haber público está afectando a la hora de arbitrar. Bueno, podría ser que coincidieran cuando Huskys esté al 100%, ahora mismo aún no lo está y ahora mismo pues acaba de llegar, como aquel que dice, lleva un día con nosotros y primero se tiene que aprender muchas cosas antes de poder alternar reposiciones. ¿Cuánto le preocupa a usted? Aparte de los malos inicios, el sistema de visión de redes son de tontos que provocan, con las facilidades rivales, no sé, está preocupado que el rendimiento ha sentido en algunos casos que el sistema no terminan de… Bueno, está claro que nos está costando más, ¿no?, que a veces tenemos algunas pérdidas tontas que nos cuestan 10 puntos, ¿no? Por ejemplo, el otro día contra el Bamberg, 10-12 puntos de contraataque de bandeja, ¿no? Y es algo que tenemos que mejorar y que llevamos ya meses insistiendo y que no acabamos de controlar en esos momentos. Bueno, es algo que a veces pues ocurre por la juventud del jugador que hace las pérdidas, puede ser también algo anímico, puede ser, bueno, yo creo que al final lo que tenemos que hacer es intentar mejorarlo, pero sobre todo intentar jugar bien, ¿no?, a baloncesto, que hay muchos momentos que jugamos muy bien a baloncesto y los combinamos con otros momentos que hacemos todo al revés, ¿no? Entonces, pues tenemos que intentar ser mucho más regulares, ¿no?, en esos momentos. Bueno, cuestión de ritmo y timing, cuesta sacar ventajas también, es que el otro equipo también juega, ¿no? El otro equipo también juega y no es lo mismo, pues, que te hagan una defensa u otra, no es lo mismo unas ventajas que otras y nosotros no tenemos los mecanismos todavía totalmente adquiridos como para poder ir haciendo ventajas cuando un equipo te va cambiando las defensas. Bueno, es algo que a veces cuesta de adquirir, que es cierto que tendríamos que tener adquirido, pero que todavía no lo tenemos del todo. que no lo hemos mejorado lo suficiente, que seguimos todavía sin haber dado con la tecla, que no hemos sido capaces todavía de mejorarlo, que aún insistiendo, no hemos sido capaces de mejorarlo y que tenemos que seguir trabajando en ello. Bueno, es que Rikaskov.